Música Voy a hacer una pequeña intervención con Lucrecia, con el Contigo Aprendí, que es el título del programa en el que participé con ella de jurado, y luego encima me va a dejar cinco minutillos para que yo vacile y haga un par de cosillas de lo mío, que también me gusta, y pues nada, una noche para disfrutar, encima vienen un montón de amigos, de familiares, que al ser en Madrid se puede hacer, que no es tan fácil como me gustaría, y pues nada, como digo, una noche para disfrutar, para pasarlo bien, y pues nada, encima he encantado de poder compartir el escenario con Lucrecia y Tamara, que son para mí dos grandes. Bueno, pues nada, la gente de Telesur Madrid, felices fiestas, feliz año, feliz entrada y salida, que el año que viene sea igual de bueno o más, si cabe, con un poquito menos de crisis, y pues nada, su ex majestad del rey también les quería felicitar, llena de orgullo, satisfacción y alegría, Telesur, feliz navidad, muchas gracias majestad, feliz navidad, nos vemos. Eso es verdad, que es el corazón, y yo he conocido a un artista, a un gran artista, lo tiene todo, canta bien, es humorista, tiene una planta maravillosa, es todo un caballero, eso es importante, los modales, muy importante. Y desde que lo vi primer día dije, uy, este muchachito que me encanta, y este muchachito, y fue escalándome más, y después ya me voy enterando de que es ya una estrella, él con su padre, que es una estrellaza, y bueno, ustedes ya saben quién es, porque lo estoy diciendo, en toda esta maravillosa promoción que he tenido durante estos dos meses, gracias a Ricardo de la Morena, y gracias a Carlos, a Carlos Romero, de Brimusin, de chocolate para ustedes. Gracias, señoras y señores, con todos ustedes, Toni Melero. Gracias. 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 Contigo aprendí, que existen nuevas y mejores emociones, contigo aprendí, a conocer un mundo nuevo de ilusiones, aprendí, que la semana tiene más de siete días, a hacer mayores mis contadas alegrías, y a ser dichoso, yo contigo lo aprendí. Contigo aprendí, contigo aprendí, a ver la luz del otro lado de la luna, contigo aprendí, que tu presencia no la cambio por ninguna deuda, cada uno de los dos. que tu eres lo más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo, las cosas buenas, ya contigo las viví. Y contigo aprendí, que yo nací en día en que te conocí. Y contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luz. Y contigo aprendí, que tu presencia no, no la cambió por ninguna y descubrí. Que tu beso ser más dulce y más profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Y contigo aprendí, que yo nací. El día en que te conocí. ¡Gracias! 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 sin tener tres palancas delante, que te quita presión. Pero bueno, estoy encantado, lo primero, a darle las gracias a Contigo Aprendía en general y a Lucrecia en particular por haber confiado en mí y querer que estuviera aquí. Y lo segundo, pedirles disculpas por si han notado que tengo algo de ojeras. Algunos están diciendo, vaya fiesta que se ha pegado. No, no, se lo explico. Yo vivo en Madrid, ¿vale? Desde que tengo uso de razón, en Madrid no se duerme, no se descansa, sobre todo los fines de semana. Hoy es sábado y no he dormido muy bien. ¿Sabéis por qué? Porque hay un hombre que me persigue. Desde que tengo uso de razón, como digo, hay un hombre en Madrid que cuando estoy en lo mejor del sueño del fin de semana, eso de las nueve o las diez de la mañana, que abres un ojo, miras el despertador o el reloj, dices, ay, qué gusto que me puedo quedar hasta la hora que me dé la gana. Pues en ese momento hay un hombre que me despierta de ese bonito sueño, gritándome con un megáfono por mi ventana algo parecido a esto. El tapicero. Tapizamos sillas, tresillos, sillones, mecedoras, descalzadoras y toda clase de muebles y tapicería que tenga en malestar. Veo que alguna siesta han despertado también por aquí. A mí me encantaría saber dónde vive el tapicero y su mujer, porque ahora también lo ha metido en el audio, al final después de decir, y descalzador le dice la mujer, y butaca, ya lo ha dicho el tapicero, pesad. Me encantaría saber dónde vive el tapicero para llegar un día a las cuatro y media de la mañana. Foto. Ahora viene, ahí está. Para llegar un día a las cuatro y media de la mañana, megáfono en manos, si tienen, al que da despertar la siesta, yo le pago un megáfono, se viene conmigo y nos ponemos todos al unísono, veinte metros cerca de la ventana donde broma el tapicero y su mujer, nos ponemos todos a la vez. No tenemos nada que tapizar. Ni sillas, ni tresillos, ni sillones, ni mecedoras, ni descalzadoras. Pero yo le diría, por favor, tapicero, explícame qué narices es una descalzadora. Yo me descanso solo. Lo llevo años haciendo y me sale bien, pero no. Son fechas en las que no hay que caprearse en Navidad, qué bonito. Qué bonito el anuncio de la lotería de este año, lo habéis visto, por cierto. Qué caro sale el café, pero qué bonito es el anuncio. A mí me gustaba más el del año pasado. No es por nada, pero os refresco la memoria para el que no se acuerde. En el anuncio del año pasado estaban... A vosotros también os gustaban, a ver. En el anuncio del año pasado estaba primero Marta Sánchez, a su lado estaba David Bustamante, está fuerte el tío, lo habéis visto, está tan fuerte que cuando le preguntan a la obra no la mira así, la mira así, para marcar bíceps el tío, está muy fuerte. Luego estaba la niña Pastori, o una que en el anuncio parecía que se había comido a la niña Pastori, estaba henchida también. Decían, yo cuando digo esto la gente me dice, no, es que la tela engorda. Digo, ya, pues niña Pastori no te la comas que engorda menos. Luego estaba Rafael, Rafael o Jim Carrey en la máscara le llamaban a alguno por la cantidad de dientes por centímetro cuadrado que tenía ese hombre, tiene la dentadura más bonita de toda la cuadra. Luego estaba, esto lo he dicho en alto, luego estaba por último Monserrat Caballé, que hay quien dice también que tenía los ojos muy abiertos, yo creo que lo que pasaba es que el resto de la cara lo tenía muy cerrado, entonces destacaban los ojos, ¿vale? Dicho esto, comienza el anuncio de la lotería de Navidad del año pasado, el bueno. Una luz ilumina, mil campanas suenan ya, despedir nuestro sueño, regalar felicidad. Despedir otro año más, saludar al que vendrá, Rafael, ¿qué tal tocas este año por la lotería? No, 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 no. Vale, el anuncio. Voy, voy, sí, no, no, no tenía pensado hacerlo, ya voy, Lucrecia, es que me ha dicho que no me extienda mucho, que si me extienda que cambiaba los, si me extendía que cambiaba los besitos de chocolate por sopapo de chocolate, así que no, voy a hacerlo muy rápido. Voy a terminar, como ya he tenido el detalle de invitarme a su concierto, yo he tenido la deferencia de invitar a otros dos grandes cantantes, ellos participaron en Operación Triunfo y van a cantarle un cachito de una canción que cantaron en la academia que se llamaba Lucía, ellos son Manu Tenorio y David Bisbal. ¡Fuertes aplausos! Hola, buenas noches, soy Manu Tenorio. Aquí os presenta David Bisbal. Y comenzaba, no es un gato acostado, es él. Comenzaba Manu Tenorio, Tío Majísimo, decía algo así. ¿Qué ha pasado así? Vuela esta canción, para ti Lucía, la más bella historia de amor que tuve y tendré. Es una carta de amor, que se lleva el viento pintado y tú, a ninguna parte, a ningún buzón. No hay nada más de ello. ¡Tú, tú, tú! ¡Tú, tú! Mira, mira, tiene ahí, me cojo por la de mí. Que lo que nunca he tenido. Gracias, mamá. Nada más amado que lo que perdí. Perdóname si... ¡Sí! Hoy bosco en la arena, de esa luna llena, que arrañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, no olvide parar y dará en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fui enredado en tu cuello y en tu seino. Si alguna vez fui salvia y enamoré, lo aprendí de tu labio, cantoré. ¡Tranquilo, tranquilo! Siempre lo hago así, increíble. ¡Sí! ¿Ha quedado bien o no? Si alguna vez me... Un beso en chino. Si algún día... Después de andar a ver... ¡Sí! Fue por tu amor... Lucrezia, Lucrezia... ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Aplausos! David Rigondo es un amor Guille y Curro son amorcitos de vainilla Y Guarina es un amor de quien me sabe de aquella canaria que no se puede aguantar Le doy las gracias a Jesús y Marlo Gracias a todas y a todos Por estar aquí este día tan lindo, tan importante Volver a Madrid, mi gente Volver a Madrid y volver aquí A este gran teatro, bellas artes Con todas, con todos ustedes Gracias a todos mis amigos Todos que han venido, todos Mi Lelia, mi Albert, mi Susi, María José Todos, 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 todos Besito el chocolate Besito el chocolate Porque además la cosa viene de cuando viene como a la caona La mulatísima fue la primera que le dijo en inglés a un señor lo que decía besito el chocolate Y yo decía besito el chocolate y ella se lo tradujo hoy a fantástica en inglés Y yo digo, mira que frica que sabrosona Mi gente, todo el mundo La mano va a limitar Que levante la mano que se quede salvar Agua Que levante la mano que se quede salvar Dice Que levante la mano que se quede salvar Mi Lelia, mi Martín Mi gente quiere bailar Mi gente quiere que Mi gente quiere bailar Mi gente quiere que Oye Mi gente no quiere Que levante la mano que se quede salvar Que levante la mano que se quede salvar Dice Y que levante la mano que se quede salvar Oye ції ¡Gracias! ¡Gracias!